Actualmente el automóvil es un objeto de utilidad para la vida cotidiana de las personas, ya sea por comodidad o por la reducción de tiempos para transportarse de un lugar a otro. Sin embargo, su uso genera un alto impacto ambiental, así como también problemas de salud en las personas. Por tales razones, se designó el 22 de septiembre como el Día Mundial Sin Automóvil, con el fin de sensibilizar a las personas sobre las consecuencias de su uso. De acuerdo a datos del Inegi, la contaminación del aire se genera mayormente por las emisiones de gases de escape de los coches. Además, que es una de las principales causas de congestiones urbanas, lo cual repercute en la mala calidad del aire y, por tanto, desprende problemas de salud a las personas. De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Salud Pública en el país, la contaminación del aire genera 20.000 defunciones al año, posicionándose en la novena causa de muerte en la República Mexicana, además de generar problemas como cáncer de pulmón, irritación en la garganta, tos y ataques de asma. Recordemos este día y generemos acciones que ayuden a la reducción del automóvil y que puedan ayudar a la conservación de nuestro planeta Tierra, la cual nos ha recordado en estos últimos días que debemos de cuidarla y protegerla. MBM Televisión